Bienvenidos al curso repostería vegana para principiantes. Mi objetivo será acercarlos al mundo del veganismo mediante la enseñanza de recetas clásicas de la repostería como el conocido pie de limón, el cuchen de manzana o un simple queque de chocolate. Todas aptas para veganos. Utilizaremos siempre ingredientes económicos y de fácil acceso. El curso está dirigido a todas aquellas personas que sigan una dieta vegetariana estricta. Que presenten alguna alergia alimentaria o que simplemente estén incursionando en un nuevo estilo de cocina. Les demostraré que no es necesario usar huevos ni siquiera para hacer merengue. Las gallinas lo agradecerán. Índice del curso. El curso cuenta con siete módulos, de los cuales los seis primeros son de aprendizaje y el último corresponde a la evaluación final del desempeño. A continuación, se presentará de manera general los objetivos de cada módulo. El curso está compuesto de siete módulos. El primero es una breve introducción a lo que es el veganismo. El segundo es acerca de la creación de una base perfecta para nuestra pata. El tercero sobre los distintos rellenos que podemos utilizar. El cuarto es sobre las coberturas que tenemos disponibles. El quinto, ella es de la tarta completa, es decir, el pie de limón como tal, el cuchen de manzana y la hostileta de frutas. Y el sexto, acerca de cupcakes. Y finalmente, el módulo siete es una evaluación final que es acerca de todos los conocimientos que adquirimos a lo largo del curso. Si bien el concepto de veganismo actualmente es bastante popular, aún hay muchas personas que lo desconoce. Es por eso que en este módulo vamos a introducirnos al veganismo, aclarando cosas como qué significa ser un vegano y qué conlleva ser un vegano. Y viendo las diferencias que tú traes con otros conceptos como lo son vegetarianismo y dieta plan base, para que así te quede todo muy claro y no confundas las cosas. Así, al final de este módulo serás capaz de diferenciar qué producto es vegano y cuál no. Y podremos abordar los siguientes módulos con mucha más facilidad. Una de las cosas principales de una buena tarta es la base. Es aquella que no tiene que ser ni muy crujiente ni muy suave, de forma que contenga todo lo que le pongamos encima sin desarmarse. Es por eso que es muy importante lograr hacer una vegana y esto es complicado, pues no vamos a utilizar ni huevo ni mantequilla. Pero aquí te vamos a enseñar todos los trucos de una receta perfecta y que siempre funciona para este caso. En este módulo vamos a ver lo que son los rellenos. Específicamente vamos a ver el principal relleno que llevan todas las tartas, que es la prima pastelera. Y una variación de esta que trae limón que está específicamente diseñada para usar en el país de limón. Ahora, ¿cuál es el desafío que tenemos aquí? Es que las cremas en general se ocupa mucho huevo para hacer el color amarillo y para la cremosidad que éstas tienen. Entonces, ¿cómo igualamos esa consistencia en una crema vegana con leches veganas que son muy diferentes a las leches tradicionales? Bueno, aquí te vamos a enseñar todos los trucos también y las recetas que nunca fallan para estos casos. Una de las cosas más sorprendentes es que podemos hacer merengue vegano. ¿Pero cómo? ¿Sin utilizar huevos? ¿Cómo hacemos un merengue sin la clara de huevo? Fácil, con el agua de los garbanzos, que se llama aquafabo. En este módulo te vamos a enseñar cómo hacer el merengue perfecto sin utilizar ni un solo huevo. Y además, la clásica cobertura de crema batida que sirve tanto como para cupcakes o como para pie de limón si es que lo prefieres o para lo que tú quieras. Este módulo es en parte la aplicación de los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo hacer la tarta entera. Es decir, te voy a enseñar el ser un pie de limón, un cogen de manzana y la clásica tartaleta de frutas, por las que tú prefieres. Te entregaré las recetas que yo ya he probado y que utilizo constantemente y que sé que funcionan siempre, para que todo te resulte perfectamente. A todos nos alegra un poquito de chocolate. Y qué mejor que tener unos ricos cupcakes de chocolate. Así que en este módulo te enseñaré mi infalible receta de cupcakes que no te va a fallar en ninguna ocasión y siempre te quedará perfecto, para que la acompañes con la cobertura que tú prefieras y con el relleno que tú quieras. Este módulo corresponde a la evaluación final del curso, en donde trataremos de evaluar todos los conocimientos que adquiriste a lo largo de todos los módulos anteriores. Es decir, queremos ver si aprendiste bien las recetas y si te quedaron bien claros los conceptos. Para esto se aplicará un cuestionario con una serie de preguntas que verán en el módulo correspondiente. Espero que te haya quedado claro el índice de nuestro curso, para que vayas cursando cada módulo en su momento correspondiente. Así no te perderás. Nos vemos en el curso. Módulo 2. La base perfecta. Módulo 3. Los rellenos. Crema pastelera vegana. Crema pastelera de limón. Módulo 4. Coberturas. Crema batida. Merengue de acuafaba. Módulo 5. Pie de limón, cuchen de manzana y tartaleta de frutas. Módulo 6. Cupcakes de chocolate. Módulo 6. Cupcakes de chocolate. Módulo 7. Evaluación final. Módulo 7. Cupcakes de chocolate. Gracias por ver el video.